Gracias. Gracias a todos ustedes, porque es gracias a ustedes que nuestro producto está alcanzando a todas las partes del mundo. GanoExcel siempre tiene grupos de consumidores muy grandes. Y también darles gracias a todos ustedes por el hecho de que cuidan mucho del consumidor. Y también quiero decirles que les quiero asegurar que GanoExcel les dará el 100% de apoyo siempre. Y quiero que sepan de que nuestro negocio en Colombia ponga a la gente más sobre la gente. Por eso Dios siempre nos bendice porque hacemos cosas buenas. Y es muy probable que muchos de ustedes tengan muchas preguntas que hacerme y es por eso que me habrá preguntas. Aló, Viteleo. Viteleo, por favor. ¿Hace que seguimos con la parte de la gente que está en la empresa? Sí sabemos de que GanoExcel está teniendo problemas. Tengo ya en mis planes ir a Colombia. Estamos estableciendo operaciones en Perú también. Colombia está a una gran distancia. Aprovechando cuando se abre la oficina de Perú, haré ese mismo viaje para venir a Colombia. Tenemos bastantes productos. Y el gerente anterior nos mintió diciendo que era de fase para no bajar a su uso de los clientes. Ahora que tenemos el control sobre la gerencia y también la deruncada, también en la cubierta. Invitamos al liderazgo de Colombia que venga a Malasia para que ellos puedan ver todo el agama de productos que hay. Y si no, si no, si no, si no, si no, si no. No solo están vendiendo café y chocolate, sino muchos otros productos. Y el chocolate va a llegar muy pronto, probablemente al mes que al año. Bueno, de que lo vamos a dar en Perú, bueno, eso me permite que no estamos vendiendo en Perú. Bueno, vamos a dar en Perú. Mi misión no es solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo, por eso nos puede asegurar el 10% de su función. Nosotros somos dueños del 100% de nuestras redes. Por eso no se pregunten que la recupen, porque las redes se van a desaparecer, porque nosotros somos del 100% de nuestras redes. El software es una combinación precedente entre América y Malasia. Los derechos se pertenecen a Ganoex, en Estados Unidos, a los cuales nosotros somos dos años de actuar los contratos. En este momento no vamos a cambiar ningún plan de compensación. Sin embargo, en un futuro se surge la petición o la necesidad de la excepción de las personas. No es una libertina que tenía donde no era el número de personas que se acuerdan. Cualquier amenaza de Power Life es una tontería completa. Incluso ahora ya estamos procediendo legalmente para poder recuperar nuestras instituciones. ¿Es la misma cosa para Ecuador? También lo mismo. Siguiendo el procedimiento legal. El proceso se demorará más o menos dos o tres meses. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos más que suficiente producto, pero por causa de la gerencia anterior, que no nos informaron y estaban siguientes, esas circunstancias son importantes. De hecho, este incidente para mí es una forma muy afortunada, porque nos está puesto en un momento. De hecho, todos los suministradores en Colombia nunca habrán traído legalmente a las decisiones, porque tenemos más que suficiente. Y no sé, todo esto ha resultado por causa de las intenciones de la buena gerencia. Él tenía la intención de cubrir todos los países a la misma vez. O sea, fue una operación muy grande. Por eso hemos desplazado a todo nuestro equipo, incluyendo a la señorita Rosana, dentro de lo que va a pasar por él. Por eso, si tienen problemas, se pueden dirigir ahora directamente a nuestra oficina. Es importante entender que no podemos tomar acción inmediata, porque las situaciones que nos están... Una vez que nuestra oficina en Perú ya haya abierto, les daremos un plazo determinado, pero yo sé. Si después de ese plazo de tiempo cumplido, ellos insisten en quedarse en general, ahí sí, como si no lo tienen por ahí, en Colombia. Lo mismo sucede en Colombia. En Colombia también se les da un plazo de tiempo, si no cumplen y no hacen... Como hay un enlace entre las oficinas de Colombia y Perú, una vez que se le ha abierto en la oficina, Perú, la acción se va a parar. ¿Qué piensa usted, señor Teao, de la autorización? No, 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 no se trata de esa manera. Les voy a explicar. Señor Joven Cabaza, no autorizó. No dio tal autorización. Entiendo que hay muchos rumores por todas las redes. Pero no son verdad. Mi nombre es Fernando Flores y soy accionista de Danubex en Colombia. Señor Teao, es cierto que actualmente el producto de Danubex en Colombia no cuenta por la oposición. Vamos a responderle la pregunta en pantalla y ya respondemos la pregunta de Cairo. ¿Pues por sitio? ¿Puedo responder con los números? ¿Puedo responder con los números? ¿Estoy invirtiendo? Estamos trabajando para que las personas en Europa puedan tener acceso en el que... Va a tomar un tiempo, no es tan fácil, pero lo vamos a lograr. De acuerdo a nuestro abogado en Perú, no hay calcose en Perú. ¿Momento? A ver un momento. No sé qué clase de rumores pagan cerazos, pero yo tengo la certeza de que no hay orden. ¿Momento? ¿Estamos trabajando para abrir nuestras instalaciones con fuerza en el poder para después tomar el tren de Colombia en el... ¿Tú haces la visita con la visita con la visita con Colombia en Colombia? Estamos buscando el lugar apropiado para abrir una ciudad en Medellín. ¿Es correcto? Y en el futuro, si hay otras ciudades con grandes presencias, entonces se genera algo. ¿Pero es la crisis de la ciudad en Colombia en Colombia en Colombia? ¿Es correcto? En Perú o en Colombia, sí se le ha dado una porción. ¿No importa que él se quede con esas acciones porque es una minoría? 5% en Colombia y 2% en Perú. Nada más. Y si él quiere que compremos esas acciones de vuelta, por supuesto lo haremos. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Si estamos en el proceso de poner las instalaciones abiertas, ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Claro, hasta que no se abren esas oficinas, tardará un tiempo en llegar el producto para que no se abren los procesos y que pasa nada? ¿Es correcto? Sí. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Ya está... ¿Es correcto? ¿Es correcto? Nunca he visto todavía el producto 365, de hecho el Ganoderma no se puede cultivar en el laboratorio, tiene que crecer en un ambiente orgánico, en un invernadero. De hecho, estamos organizando para que un grupo de líderes a nivel internacional pueda venir con el Sinturón y en el Sinturón. De hecho, creo que los líderes que están en Ganoderma, que están en Perú, Ecuador y el Sinturón, van a ganar el Sinturón. Que lo que están vendiendo es simplemente café. No se puede tomar un tinto en cualquier parte, pero solo se tendrá extracto de gano en productos de la nutrición. Porque somos la única compañía que ha traducido extracto de gano en el Sinturón. Por eso, si nuestros líderes quieren tomarse un tinto, que se queden en Ganoderma. Pero si quieren un producto de excelente calidad, con extracto de gano, tienen que regresar. ¿No? Un momento. Que ellos escojan, que es mejor, tomarse un tinto o tomarse un café o una nutrición. La organización de gano es inspirada con la empresa. O también es un interés, no es el nombre de señor Cris, y por eso es un producto de gano en el Sinturón. Toda la propiedad y finca raíz de las oficinas de gano en el Sinturón. ¿En dónde están sentados, pues? Si no tuviéramos el contrato de Colombia, no podríamos estar usando las oficinas de Colombia. Porque Cris manipuló toda la documentación. Y de hecho, propone un riesgo muy alto a la derecha. Haremos toda la acción legal necesaria contra él. ¿Termino con el discurso? ¿Termino con el discurso? ¿Termino con el discurso? Es correcto, el plan de compensación en los tres continentes Asia Europea y América. ¿Termino con el plan de compensación? ¿Termino con el plan de compensación? Pero en este momento estamos tratando de buscar una solución. Estamos tratando de emerger el sistema de compensación en todos los continentes. ¿Para qué son estos discurso? ¿Para qué son losombres que se han venido? ¿Para qué está llegando ahora? de esta obra, voy a ver que es vacío y tiempo para tres preguntas. Por favor, yo creo que el doctor de Chile puede preguntarnos con respecto al programa de los periodos 435, la promociona, ¿podrían tener un 30% de las preguntas? Primero que todo hay que entender y establecer que no están vendiendo productos conexiones sino solamente el café. No se trata tanto de la compensación o la numeración que se les vaya a dar, sino el problema de Garolife es cuánto tiempo van a perder sobre la hora de la vida Yo creo que la gente en Colombia va a ser consciente si se está tomando el tinto o si se está tomando el tinto. Como saben, en el mercado de los jefes, el café colombiano es mejor que el café colombiano. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir? ¿Cuánto tiempo va a seguir? Porque en cuestión del aroma, el café colombiano es mejor. Mucho más allá de la vida. No. Me gustaría hoy, teniendo a hacer una respuesta, que no se va a quedar en la investigación, que no se está contando, que no se está contando, que no se está contando. No creo que fue el café colombiano si se está contando el café, no se está contando. No se está contando. No puedo aprender, si se está contando, no se está contando. No puedo aprender. Antes, Latinoamérica era gerenciado por Chris Tickman. Entonces, él tiene la esencia de cómo se maneja la compañía. Entonces, es posible que se haya transferido esos códigos a la NXI. Legalmente no tienen ningún derecho a usar nuestro sistema de códigos. Tenemos que iniciar los procedimientos legales para tomar acción de ellos. Me gustaría agradecerles a todos ustedes por haber venido a los objetivos de NXI en Colombia. De haber escuchado mi explicación personal de NXI. Su apoyo y colaboración para nuestra empresa es muy importante. De hecho, quiero dejarles saber que esto no es solo por su propiedad. Lo están haciendo para un bien de todo el pueblo colombiano. Que necesitan nuestro producto. Muchos, después de lo tomar han sido usados de su, de su, de su, de su, de su, de su... Sí, 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 sí. Sin su apoyo, mi visión de traer bienestar y saludar todo el pueblo colombiano. No, 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 no. En este momento en particular, por supuesto, voy a dar muchos rumores. Y espero que todos ustedes puedan parecer firmes y lanzar con los los tres. y entiendo que están encontrándose ustedes en un dilema y espero que pronto esos líderes que se fueron a ganar esperamos que después de dos semanas a un mes cuando la gente se detiene y claro y claro habrá un tiempo todavía donde preguntas irán y mirar en esos países que han sido afectados porque como dije hace unos momentos esto es gerenciado por Chris Stewart y les puede dar esa garantía de que una vez pueda poder resolver Chris Stewart de nuevo les quiero gracias a todos ustedes por su colaboración y su apoyo gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.